¿Le fuiste infiel a tu esposa con Pamela Franco? Dos Pamelas, un aladino, dos Pamelas compartiendo el mismo cueva, el mismo amor Estaban preguntando sobre un disque amorido con cueva Ay no hermano, yo no tengo nada que decir de eso porque está fuera de lugar ¡Fuera de lugar! Pucha que bien dicen que tarde o temprano, todo se sabe Y Pamela Franco cayó redondita con la trampa que le tendió a su hermanito Su tocaya, Pamela López Sí, la esposa de cueva chapó el fonavi de aladino cuando este llegó a Huasca Y se encontró con cada perlita Y en una le escribió a la cumbiambera como si fuera el pelotero ¿Estás? Es urgente, contesta ¿Qué pasó? Te llamo mejor, ya A Pamela López no le tembló la mano y le metió la Yamaha ganadora ¡Lo quédense! Hola Pamela, te saluda la esposa de Cristian Mucho gusto, Pamela López ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quiero saber, por favor, que me indiques Desde dónde tú conoces a mi esposo Y por qué razón te hace transferencia de 280 soles A ti y a tu amiga Vanessa ¿De qué? ¿Por qué hicieron llamada grupal? Porque tengo toda la información, tengo su celular Y antes de ir a la prensa y hacer un escándalo Necesito la información de tu propia boca No tengo nada que ver con él Te pregunto de dónde lo conoces a mi esposo No tengo nada que ver con él Te estoy haciendo una pregunta y te estoy grabando ¿De dónde conoces a mi esposo? Sí, la verdad que yo no sé por qué tengo tantas llamadas Y qué casualidad que la mejor amiguis de la Franco La tal Vanessa Pumarica Ya había pechado por la cuciambera Escuchen Entonces la llamada la he hecho yo Yo tengo la captura de pantalla también Que la llamada la he hecho yo ¿Será por eso que Pamela Franco Le responde a su tocaya con una frialdad De aquellas? Ya que la López está miedito por mi madrecita Y parece que a la Franco se le ha pegado Las costumbres de Loyunco Domínguez Esto no es de ahora Pamela Ojo, esto no es de ahora Porque los chats que yo encuentro contigo Son desde el año 2018 Este tema no es nuevo Entonces ahora sí te digo Necesito que de tu boca me digas De dónde tú conoces a mi esposa Absolutamente nada Te he hecho una pregunta puntual ¿De dónde conoces a mi esposa? Y te lo digo por mi hija Yo no tengo nada que... No metas a tu hija, por favor No, 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 no Es que no tengo nada que ver con él La López le cantó todititito Con fechas exactas incluidas Mejor dicho La firme de Cueva casi confirmó Que su aún esposo Ya andaba en cuchos desde el 2018 Con Pamela Franco Y además las coincidencias de los viajes a Brasil Entre los acusados Hablaban por sí solos O sea que Loyunco no solo es un tramposo profesional Sino también Es de la batería de Robotic Escúchame Escúchame Tú te tranquilizas Y él te dará una explicación Pura que no hay nada malo ¿Cómo me voy a tranquilizar Cuando acabo de encontrar Una transferencia a tu nombre? No, no, no Sí, la verdad Te la mando, mi amor Te la mando 280.000 cero soles A tu nombre Y mire todavía está cantando Por eso me río ¿Para qué tiene ¿Para qué tiene un yape De esa transferencia a tu nombre? Escúchame Vamos a ver ¿Qué tiene que decir Cuevita? ¡Guarda! ¡Choro! ¡Es aladigno que se quita corriendo En el aeropuerto! ¡Mírenlo! No parece lesionado de la rodilla Porque apenas vio a nuestra muca Se hizo el milagro Y se le curó Para correr como pericote Luis, ¿le fuiste infiel a tu esposa Con Pamela Franco? ¡Corre, Jorge, corre! Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristian ¿Te arrepientes Cristian? ¿Le pedirás perdón A tu esposa? Al estilo de Jesús, Marco ¿Vas a recuperar a tu familia Cristian? ¿Qué opinas lo que está sacando Tu esposa Cristian? Cristian Salió corriendo rumbo a España Pamela le corría A la antanada de preguntas Que le lanzaba A la esposa del pelotero Y en serena Con ella no era No, no te hablas desentendida Es mejor que seas mujercita Porque tu situación También le he vivido Tu situación También le he vivido Las cosas cuando empiezan mal Terminan mal Yo también era mujer parida También estaba dando de lactar Cuando me dijeron Que tú estabas con mi marido En Huanchaco En un año nuevo Y que te veías con mi marido En Chimbote Me llegaba toda esa información Eso es totalmente mentira Yo no estoy en Huanchaco Jamás Te hago preguntas muy puntuales Y no sabes contestarme No sé ustedes Pero ante tanta evidencia Y tanta frialdad Da la impresión Que Domínguez Le estaría soplando la oreja Lo que la Franco Tiene que decir Hasta que la firme de Cueva Se terminó por achorar Y se despidió Con mucho cariño Somos grandes Somos madres de familia Están desesperando Porque estoy cerrada Estoy Hoy estoy durmiendo Con mi hija Listo Entonces dime De dónde conoces A mi esposo Simple Mira, escúchame ¿Sabes qué? Ella me está sacando de crisis ¿Sabes qué? Arregla con tu esposo Lo voy a hacer Lo haré Porque yo no tengo nada Tranquila Te di la oportunidad De que me lo puedas decir Listo Ok Esta nunca perra Pamela López Con todos estos argumentos Prácticamente ha calateado el alma De su tocaya La ha dejado sin piso En más de una ocasión Y lo peor de todo Es que la cumbiambera Se mantenía en modo Domínguez En fin Esto viene para rato Mejor vamos a ver Si nuestra hija Alcanzó a tu herida Cristian ¿Le fuiste infiel a tu esposa Con Pamela Franco?